Hola youtuberos como están? Se que prometi que el proximo video seria el de Super Mario 64 pero esto se me atraveso, este es mi trabajo de la clase de lengua y comunicaciones, en el que voy a reseñar el libro del usuario de internet Ridiculous Cake, el ataque de los adolescentes, una historia perfecta para leer en esta epoca terrorifica, y si, me diran que estos ultimos años han sido de espanto, y no estarian mintiendo, pero no es de eso de lo que va el video, eso creo, este libro es una historia que justamente toma lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, sin tener un año especifico en el que ocurren los sucesos, pasaremos directamente a hacer un resumen de la historia, pero primero, editor ponme la intro que este es mi canal, aaaaaaaaaaah En el libro seguimos la historia de Rebecca Baker, una chica con cuerpo en forma de pera, algo rellena para fines prácticos, que está en el ultimo grado de la preparatoria, y tiene a una madre sobreprotectora de nombre Laura Baker, de quien parece haber heredado ese cuerpo, y quien vaya que la quiere mucho, nos encontramos en la hora de la salida de la escuela para Rebecca, o Becca como se le llama en la mayor parte del libro, en la cual su madre estaba por recogerla, mas no la encuentra por ninguna parte, Mientras tanto, Rebecca se encontraba charlando con sus amigas, pues esa misma noche sería la fiesta de disfraces de Halloween, para la cual irían todos vestidos como zombies, ya que los 3 años anteriores, que el tema eran los superhéroes todas iban vestidas de Harley Quinn, Pero, bueno, Rebecca en serio quería ir a la fiesta, sin embargo sus amigas se burlan, sabiéndolo sobreprotectora que era su madre probablemente no la dejaría ir, Laura termina por encontrarla para llevársela en el auto, durante todo este tiempo, hay un silencio algo incómodo, pues Rebecca no sabe como explicarle la situación a su madre, Pasaríamos a la noche de ese mismo 31 de octubre, Rebecca estaría vistiéndose para la fiesta de disfraces, unas cuantas prendas gastadas, pintura roja y maquillaje hicieron todo el trabajo, Rebecca, muy entusiasmada toma su teléfono celular y sus llaves, para empezar a bajar por las escaleras, a la par que le avisaría a su madre, Laura, que saldría un rato, Laura se nota algo confundida cuando Becca lo dice, y al verla en dicho disfraz algo le viene a la mente, ¿Acaso es que ella iba a ir a pedir dulce o truco? Algo que ella para aquel tiempo llevaba años sin hacer, Rebecca no da muchas explicaciones mientras intenta salir, pero su madre se lo niega, porque cree que irá a pedir dulce o truco, y la cena aún ni siquiera estaba lista, cenarían chiles rellenos, o bueno, más específicamente pimientos. Tras algo de rodeos, Laura termina consiguiendo que Becca le cuente la verdad, que quería ir a la fiesta, Laura realmente no quería que su hijita fuera a una fiesta, pensando que regresaría ebria, o algo peor, Becca se lo cuestiona porque, para una madre sobreprotectora que sería peor que regresar ebria. Una negociación después, acuerdan que ambas irían juntas a la fiesta, pero eso sería hasta después de la cena, mientras tanto, Laura le pide a Rebecca que atienda a los niños que irían a pedir dulces, a la primera oportunidad. Rebecca termina por escapar, y no solo eso, parece que luego de solo atender a un par de niños, se comió el resto de los dulces del bowl en el que tradicionalmente los tienen, Laura, se enoja rápidamente y empieza a seguir el rastro a una casa, aquella en la que estaría Becca en la fiesta, un grupo de adolescentes la reciben, pero no de la mejor forma. Pues, obviamente a todos estos adolescentes los asustaría ver a una adulta en una fiesta que era solo, para gente joven. Así que los adolescentes empezarían a preguntarse de quien era la madre que había aparecido en la fiesta, ella no combina en ese lugar lleno de adolescentes vestidos de zombies, ya que ella, tenía su típica vestimenta de siempre, un pantalón deportivo que le llegaba a por encima del ombligo. Laura solamente se enfadaba más con las palabras de los jóvenes, quienes, sorpresivamente le ofrecerían una bebida, Laura se niega, ella sabe que seguramente esa bebida tenía alcohol, que intentaban emborracharla, si bien ella se negó, poco después, entre varios chicos la harían beber una ponchera entera, de ponche de naranja, el cual Laura nota fácilmente que era solo jugo de naranja con alcohol barato, ella se sentía repleta, porque fueron varios litros de ponche de una sentada, a los adolescentes parece divertirles el estar, jugando de esa forma con la madre de Rebecca, a quien aún no distinguía entre tantos adolescentes disfrazados. Nuevamente, los adolescentes preguntarían, ¿de quién es madre esta señora? La pregunta sería hecha a varios chicos y chicas, de entre los cuales aparecieron Rebecca y sus amigas, para la sorpresa de Laura, esta negó que ella fuera su madre, ahora Laura se siente enojada y traicionada, Laura cae de sentón al piso, pues el peso que había adquirido al ser llenada de jugo ya no la permitía estar en pie junto con el hecho de ahora estar bajo los efectos del alcohol, para sorpresa de nadie, las amigas de Rebecca, con la intención de seguir divirtiéndose de una forma distinta con la señora, desconocida para ellas, la llevarían al patio, donde sin preguntarle le pondrían una manguera en la boca, la cual en pocos segundos empezaría a rellenarla aún más, pero, esta vez con agua. Los adolescentes reían al ver como Laura se volvía redonda, estaba convirtiéndose en un enorme globo de agua, e irónicamente sus manos se hundían en el resto de su inflado y redondo cuerpo, tras algunos minutos, la fiesta de los adolescentes continuaría con total normalidad, dejando a la pobre de Laura ahí sola, al menos, hasta que Rebecca llega, y apaga la llave. Si bien Laura, ya tenía planes de regañarla, se da cuenta de que la forma de actuar de Rebecca fue lógica, pues ciertamente, si Rebecca hubiera dicho la verdad, hubiera quedado en ridículo ante todos los demás y decía que su madre era la señora que se había metido sin invitación a hacer problemas, tras quitarle la manguera de la boca, finalmente, Laura le da permiso a Rebecca de continuar en la fiesta, solo pidiéndole que no beba mucho. Nos situamos en la mañana del primero de noviembre, luego de una desastrosa y exitosa al mismo tiempo fiesta, algunos de los chicos estaban aún dormidos en el piso y otros visiblemente con resaca se preguntaban que desayunarían, aquí, Rebecca va con su madre, quien sigue como globo de agua en el jardín, muy feliz por lo bien que la había pasado en la fiesta, exceptuando, ese incidente, Rebecca empieza a rodar a Laura para que esté en una posición más cómoda, la llevaría a la casa, de no ser porque estaba a punto de irse con sus amigas a desayunar, Laura únicamente le pide un sándwich, vaya resaca la que va a pasar esta señora. Ahí es donde acaba la historia, el autor ha dado indicios de querer hacer una segunda parte, ahora, deberemos de destacar algunos puntos coherentes de esta historia. El tipo de narrador está limitado en ciertas partes al punto de vista de Laura, pues no se nos explica que hacia Rebecca mientras su madre pasaba por esa parafernalia. El tipo de relato es una historia de un solo capítulo, así que no se le puede considerar novela, podría decir que incluso podría formar parte de una antología, como otra que hizo el mismo autor llamado Tres historias espeluznantes. Hay un punto a destacar y es que la obra está en inglés, de ahí que algunas cosas no tengan tanto sentido al leerla traducida, igualmente, es una historia que juega con el concepto del terror, ciertamente no pasa nada sangriendo, roza más en el humor slapstick como se le conoce coloquialmente. A esta historia yo la califico con un 8 de 10, es una interesante con la que puedes pasar un tiempo de ocio, así como las demás que ha publicado el autor. Es un video algo corto, lo sé, pero espero que sea ameno a la época, si no hay ilustraciones del libro, es porque este solamente tiene dos, la portada y la contraportada en la que se nos muestra a la madre de Becca. Sin más, Brie fuera.